Hola, mi nombre es Marisol, estoy de la carrera de mecatrónica en la UTBCO. El día de hoy les quiero recomendar el libro Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Este libro está basado en un suceso real, es la reconstrucción literaria, laberíntica y polifónica del ineluctable y brutal asesinato de un hombre en una remota población familiar caribeña. Significa la apuesta más arriesgada de Gabriel García Márquez hacia una novela total. Este libro y más autores los puedes encontrar en la Biblioteca Rubén Márquez de los Veteran. Visítanos.